En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada, nada ya que darte De tu alpiste yo ya me cansé De tu alpiste yo ya me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Tal vez otro gorrión caiga Puede que te digan tus amigas Que muy mal la estoy pasando Desde aquella tu partida Y que me la paso llorando Y que no salgo Ni a la esquina Por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan Que guardaron Todas tus fotografías Que me aferro como un loco En la esperanza Que algún día Te despete recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable Que te cuente Que frecuento los lugares Donde me abraza más fuerte Que no soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé, quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso Fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisa Mientras le cantaban Mientras le cantaban Canciones bonitas Yo, yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Que frecuento los lugares Donde me abraza más fuerte Que no soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé, quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso Fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaban Canciones bonitas Yo, yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día Nelson y Eduardo Solo uno de ellos Podrá ganar 30 mil pesos Pero sobre todo El pase directo A la gran final Y eso Lo decidió Usted ya en casita Nuestro quinto crítico En este momento Se cierran las votaciones Y querida Lolita ¿A quién le otorgaría usted El pase directo A la final? Tu cara ¿Por qué? Déjame con mi guante Porque disculpen O sea, esto es una estupidez ¿Para qué piden mi punto de vista Si acabamos escogiendo Lo que dijimos que no? O sea, al final de cuentas El público es el que está escogiendo ¿Ok? Totalmente Hace un rato Hasta el director Con el que nunca estoy de acuerdo Hasta el director Hizo así No, que va a dar a quemar Que no sé Pues saben quién No pasa mar Bueno Entonces me molesta Sí me molesta Ahí voy ¿Qué sucede? Continúo Nelson Una canción muy grande Pero creo que tu problema No es vocal Es interpretativo Así es Es así de simple Te falta callo Te falta experiencia Te falta aprender Te falta tiempo Para saber Cómo termina una canción Así Desafortunadamente Ese final Aquí hay dos O es pista Perfecto O ustedes la produjeron Voy a aclarar una cosa Nosotros no tenemos Absolutamente nada que ver Con la producción musical Ok Entonces yo le digo Director Usted tiene que ser el primero En escuchar cada pista Que va a cantar su alumno Porque de eso depende también El punto de vista del crítico Una canción tan grande No puede acabar Y va a ser de verdad Y disculpen la expresión No encuentro otra Tan pedorramente Como acabó La pista que tú tuviste Ahora yo me pregunto Si ustedes no están metidos en eso ¿Quién hizo eso? La producción ¿Quién es la producción? O sea ¿Quién es el responsable? No, no Yo no puedo Yo no voy a hacer eso No va a decir el nombre Yo no voy a decir el nombre Si quiere que se lo diga La producción aquí en el chichar O que se lo diga el señor Yo no voy a acusar Y voy a poner aquí A delatar a la gente Perfecto Perfecto Entonces yo le pido A la producción de la academia Que me diga el nombre Porque me gustaría Exponerlo Así como yo expongo mi cara Cuando doy la crítica Porque mis palabras Tienen cara Yo no vengo a actuar Pido por favor El nombre de la persona Que hizo esa marranada Con esa canción ¿Por qué? Porque el niño la cantó El niño alcanzó todas las notas Le falta sapiencia Pero el niño es maravilloso Pero el niño es maravilloso Y esa porquería de final No es culpa de él Eduardo Estoy esperando el nombre No crean que no Eduardo La canción Lo único que hizo fue regresar al Eduardo Que hemos visto Noche tras noche Tras noche No fue el Eduardo De Armando Manzanero Hace rato No fue el Eduardo Que nos impresionó aquí Hasta el color de voz Te cambió Como si estuvieras Imitando a todos estos Y yo quería ver Al que me impresionó Aquí enfrente Me están diciendo Los nombres Y quiero decirle señor Chacho Gaitán Y Jorge Romero Romano Jorge Romano Qué lástima Que sus nombres Estén En este tipo De arreglos musicales Y que ustedes Sean capaces De destrozar Un tema Como este Para mí Después de escuchar esto De verdad Vigilaría No sé si nos volvamos a ver Director Tiene que vigilar Porque ellos están Entre la espada Y la pared Y cué ¿Y qué? Cuando digo Entre la espada Y la pared Aquí Esto es entre la espada Y la pared O los defiende El señor Chacho Gaitán Que es un musicazo Y el señor Jorge Romano Que es un musicazo Se les critique tan Severamente Tan severamente Tan cruelmente Por un final Que a la señora Un trabajo Un trabajo maravilloso De los alumnos No en cómo estuvo El final de la canción Porque eso no puede ser El único punto De la crítica Señora Lola O sea Fijémonos en todo Lo demás Entonces Es lo que hice Bueno Nosotros percibimos Que todo el tiempo Para usted Lo más importante Fue el final De la canción Cheque la repetición Pero no es lo más importante De una interpretación El final de la canción Cheque la repetición ¿Usted cree que es lo más importante El final de una canción? Cheque la repetición Y hablé de los dos Y de sus interpretaciones De los dos Señor Nada más una cosa Perdón Dígame No, no Una tercera Pero es que esta no tiene nada que ver Con esto Y es algo que tengo que decir Me siento obligado a decir Son las noticias que da Ok No, no es noticia A ver Yo voy a ser honesto Me parece injusto Que esta votación No tenga el mismo tiempo de votación Para todos los alumnos Y Mar Fue la última en participar Por consecuencia fue La que menos tiempo tuvo Para recibir votos Todo el panel de maestros y yo Y yo sé que todos ustedes Señores críticos Están de acuerdo Que Mar Tenía que haber pasado a la final ¿Sí o no? Sí, claro Automático Un pase automático Señor director Perdón Un segundito A lo mejor me corren No, no, no Todos los alumnos Tienen el mismo tiempo De votación Se abren y se cierran Las votaciones por cada uno Aunque va entre Durante su canción Cuando estén cantando Es lo que me están diciendo acá Así es Entonces Sí, desafortunadamente Y déjenme le cuento Cuando yo doy una función Rápidamente La gente se va No pensando en toda la carrera Que llevo Tengo más De 42 años de carrera Se van del teatro Viendo mi última función Que fue lo último Que vieron de mí Así que tengo todo el derecho De decir Que estos dos Grandes músicos Hicieron una porquería De final Para mí Pasa Nelson Continúo Gracias por la crítica Gracias Gracias a usted Vamos con Ana Bárbara Ahora sí Señora Gracias Bueno Nelson A mí A mí me parece Que la canción Pues es Muchas veces Es la historia Que tú quieras contar Como tú la percibiste Eres joven Pero también Ya has sentido amor ¿No? Entonces En la parte De que Lo que un día fue No tienes que forzar La voz para enseñar Fue Puede ser Media voz Lo que un día fue No será Entonces te fuiste Desgastando la voz Gracias Te fuiste Desgastándola Abusando un poquito De ese gran talento Que tienes Que es una maravilla Pero como Esta noche Te la has pasado Dando concierto A todos nosotros Que está muy lindo eso Porque desde lo que se trata Siento que ya estabas Como cansadón O no sé Que no le apostaste A la interpretación Por Querer Dominar la voz Que es muy difícil Si tenemos de referencia Al maestro José José Que por cierto Yo soy muy celosa Con su música Hay muy pocos Que les perdono Que canten sus canciones Porque son muy difíciles Estas Estas canciones En especial Necesitan mucha voz Por eso la media voz Se agradece Porque entonces Dosificas el aire En mi opinión Entonces No me mató Y tú lo sabes Independientemente Del arreglo Que a mí no se me hizo Tan desastroso Con todo respeto Lolita Creo que él Pudo haber defendido A veces Yo he tenido que cantar Hasta sin grupo Porque se va la luz Y lo que tiene que salir Ahí El temple Del artista Del intérprete Y aquí Faltó mi amor Pero me encantas Y Lalo Lalo Yo también me perdí En tu color de voz Amor de mi vida Siento que vi De repente Sentí la voz de Julián O así un toquecito De la original No hay discusión De que tienes Un talento Una personalidad Cada vez Me impacta más Como tú te ves En el escenario Llegas y ya matas Te ves guapo Te ves Digo los dos Se ven Los tres Se ven preciosos Pero yo creo Mi vida Que es Ya concentrarte En lo que vas a grabar Ya Y en el color Que vas a tener Porque yo necesito Prender el radio Y saber Ah es Eduardo El de la academia Que ganó Amor Si tengo que decir De los dos A pesar de todo Me voy a quedar Con Nelson Hoy Muchas gracias Y eso que estuvo Mejor De afinación Gracias Muchas gracias Ana Vamos con Horacio Villalobos Tengo una pregunta Para ustedes dos ¿Ya están cansados? ¿No? Pues parecen cansados Digo Imagínate Un artista Que hace un concierto Y canta Treinta rolas O alguien Que hace una comedia musical Como Lola Cortés Que da el alma Y está perfecta Hoy aquí Porque ambos Los siento cansados De entrada Cuando la receta De un pastel Es correcta No hay por qué Agregarle más Ingredientes No Es decir La canción esta Que José José Inmortalizó La convertiste Como en la versión De Glee O sea horrenda ¿Me entiendes? Bueno Y por otro lado Tú Sales Como con una Musipista Que ya no existe No es gol A cantarme Gangoso Como imitando Al peor De los cantantes Regional mexicano ¿Qué les pasó A los dos? Tendrían que estar Con la adrenalina Con el corazón Con todo Hasta arriba Para lograr Pasar a la final Y me hacen Un numerete Barato Los dos O sea ¿Me preguntas Con cuál ¿Con cuál me quedo? Sí señor Con Mar Muy bien Pero de ellos dos Tiene que decirme ¿Con quién? Por favor Nelson Nelson Gracias Señor Villalobos Vamos a escuchar Al maestro Arturo López Gavito Procurando La objetividad De lo que acabamos De ver Si no conociera Yo las trayectorias De ambos Dentro de la academia Hay dos cosas Aquí Uno es Cuando Cuando estaba Cantando Nelson Yo dije Es una muy buena Nueva versión Para los jóvenes ¿Por qué? Porque Tenía muchas cosas Diferentes Muchos matices Diferentes El montaje De la voz Traía Cosas para una nueva generación Y eso me gustó Por primera vez Veo a un joven Joven Cantar Una canción Clásica Y es como Una bocanada De aire fresco Muy interesante Pero Hubo Inconsistencias En el desempeño Vocal Y Faltó emoción Nelson Mucha Mucha emoción En la canción Entonces De pronto Termina Nelson Y digo Cerca Cerca Pero no lo logró Y luego veo A Eduardo Cantar con mucho aplomo Con mucha seguridad Me encantó Me encantó La tesitura De la voz El ataque A cada una De las notas El approach La manera En la que estuvo Interpretando E históricamente Sabemos que los Que los caminos De cada uno Son diferentes Pero Interpretación Versus interpretación Eduardo Supero a Nelson Por mucho Muy bien Muchas gracias Señor Gavito Vamos a escuchar Al señor Alexander Aicha Para usted ¿Quién merece Ganar Los 30 mil pesos Y convertirse En el primer finalista De la academia? Mar Mar Pase directo A Mar Muy bien Bueno Ya sabemos Que eso no Va a pasar Entonces Querida Mar Yo me ofrezco Ganas o no ganas La academia Solo por la participación De hoy ¿Me basta? Para ofrecerte Si tú quieres Por supuesto A lo mejor No soy tu estilo ¿No? Componderte una canción Y cantarla contigo Cuando acabe Este proyecto Super Wow Eh ¿Perdón? Yo la quiero invitar A mi lunario En diciembre A Mar Muy bien Este Mira Yo ya sabía Un poco Que esto iba a suceder Y que los dos Iban a estar Mermados Por la Por la En la interpretación Y en la presentación De este número Porque es muy difícil Que en el último número De un concierto Se ponga a cantar En el momento más Cumbre de todos A dos Alumnos En un puentecito Que se está tambaleando Te limita muchísimo Te limita muchísimo Sí Puedes echarle toda la galleta Todo el sentimiento Cantar Pero estás muy limitado No puedes ni siquiera Dar dos pasos A la derecha Entonces Claro A lo mejor un maestro Que lleva 40 años De carrera Se para ahí En ese puente Y arma un numerote Pero no estamos Hablando de esto aquí Son alumnos Que llevan dos meses De entrenamiento intensivo Pero bueno Esas cosas No están en mis manos Yo también creo que Conectó más Interpretó más Y lo hizo mejor A mí te voy a decir una cosa El tema de que la voz De Eduardo Se parezca un poco A otros artistas Para mí no es algo Tan grave Los artistas luego Tienen colores similares Entre ellos Y es sabido Y es común Que pase eso Tiene que ver Con muchas cosas Con tu anatomía Con tus huesos O sea Con el tamaño De tus cuerdas O sea Depende de muchas cosas Entonces para mí Eso no es No es algo Que desvalide La interpretación Del señor Eduardo En la cual creo Mi querido Nelson Mírame a los ojos Creo en ti Eres una estrella Y vas a llegar muy lejos ¿Ok? Pero creo que En esta final De hoy Lo hizo mejor Eduardo Muchas gracias Señor director Recuerda suscribirte A nuestro canal Y no te pierdas Ningún detalle De nuestros nuevos videos Es muy fácil Solo debes darle click Aquí arriba Y listo Ya eres parte De la familia De la academia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!